En Inglaterra le dicen Jason Statham, en Estados Unidos le dicen Statham, yo le digo Statham, bueno ya no sé ni cómo pronunciar el nombre de este artista. Sin embargo, ahí les va una review justamente de Jason Statham, Statham, como sea caray. Hey Cyber Souls gamers y cinéfilos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine. Yo soy Nes y bueno, pues los invito por favor a que activen la campanita para más reviews de cine, más gameplays y muchas cosas interesantes. Hoy les voy a hablar de una película que se llama Justicia Implacable, tuve la oportunidad de verla antes de que se estrenara en el cine. Esta película está protagonizada por Jason Statham, creo que lo pronuncié bien, Joss Harnett, Scott Eastwood, que no me van a negar que se parece muchísimo a su padre Clint Eastwood. Y hay un cameo por ahí interesante de Andy García. Esta es una película de crímenes policíacos, de venganza y muchísima acción con armas de fuego. La verdad es que bueno, pues si a ti te gustan los balazos y todo este rollo, esta película no te va a defraudar. Eso sí, no la recomiendo para menores de 15 años. La historia comienza con una empresa de camiones que transporta dinero y valores llamada Fórtico Securities, la cual contrata a un misterioso empleado conocido como H, este obviamente es Statham, en parte para reforzar la seguridad después de un robo ocurrido en la compañía por más de un millón de dólares. Inicialmente H parece ser un tipo tranquilo que solo quiere pues ganarse la vida y aprender el oficio, pero todo cambia radicalmente cuando su compañero y él se convierten en el objetivo de un intento de robo y se revela que H no solamente es un tirador experto y extraordinario en combate cuerpo a cuerpo, sino que también es un hombre bastante despiadado y letal. Definitivamente esta película le queda como anillo al dedo al señor Jason Statham. Creo que lo estoy pronunciando bien. Y bueno, pues por qué razón le vaya a un papel donde no tiene que hablar mucho, donde simplemente tiene que hacer sus gesticulaciones, su miradita esa y obviamente hablarnos con su voz nasal de Hay cosas así por el estilo, ¿no? Pero bueno, creo que definitivamente luce mucho cuando nos muestra sus dotes como arte marcialista y obviamente todo este rollo, ¿no? También que tiene que ver con el manejo de armas. Me sorprende quién es el director, es el señor Guy Ritchie, el cual nos ha deleitado con películas verdaderamente interesantes y muy buenas acerca de crímenes y cosas así por el estilo, como lo es Snatch, Cerdos y Diamantes con Brad Pitt, tuvimos Sherlock Holmes, El Rey Arturo, El Agente de Sheepold con Henry Cavill y vaya, muchas otras películas que van muy ad hoc a lo que este director le gusta, ¿no? Cortes rápidos, a veces juega muchísimo con el tiempo, suele confundirnos con cómo cuenta sus historias en diferentes fragmentos y situaciones sin ordenar y creo que desafortunadamente en esta película no lo hace con la misma maestría que, por ejemplo, en Snatch, ¿no? Y esto podría enredar un poquillo a los cinéfilos menos ávidos o menos atentos. Así es que, si sales por tus palomitas o si vas al baño, posiblemente te pierdas parte de la trama. Y bueno, es que francamente la historia no es nada compleja. Volvemos a ver a Statham en el papel del gruñón silencioso que tanto lo ha encasillado pero que también le ha dado, pues, bastante renombre. Y bueno, pues, hace uso de la rudeza excesiva, de las armas, tal como el transportador, el mecánico y hasta rápidos y furiosos. Pero la trama definitivamente creo yo que se queda corta a lo que hemos visto con Guy Ritchie. Es una película simple, es una película que no necesitaba tal vez mover tantas escenas y ponértelas en diferentes momentos o actos de la película porque, bueno, como te digo, puede confundir. Sin embargo, Guy Ritchie le pone ese pequeño toque especial para que una película, pues, algo simplona se vuelva un poquito más interesante. Justicia Implacable es una de esas películas promedio que le encanta hacer allá en Estados Unidos a todos los de Hollywood que, de alguna manera, pues, tiene mucho robo, mucho balazo, mucho matanza, una venganza para justificar también a tanto muertito y cosas así por el estilo. Yo le voy a poner un 6.5 de calificación a esta película Si te gustan las novelas policíacas con un toque, pues, un poquillo más serio sin tanto efecto especial, esta película te va a entretener mientras, pues, te comes tus palomitas. En lo particular, me pareció que hubo un abuso excesivo de las armas y Jason Statham me quedó a deber en una parte muy importante que es las batallas cuerpo a cuerpo. Francamente, creo yo, aquí es donde luce mucho este actor como, por ejemplo, lo hizo en El Transportador y otras películas y aquí no vemos ese tipo de batallas. Como que lo cuidaron mucho y todo se reduce a mucho balazo en vez de tener, pues, esa acción frenética que normalmente nos dan películas, por ejemplo, como John Wick, ¿no? En la cual podemos ver una combinación muy interesante entre las armas de fuego y los combates cuerpo a cuerpo o también la última película de Nobody que la recomiendo muchísimo más que esta última de Guy Ritchie y de Jason Statham en donde, bueno, pues, vemos a un personaje donde, pues, pelea cuerpo a cuerpo pero también sabe perfectamente cómo usar las armas además de que nos da una propuesta un poquito más fresca, ¿no? Esta película se siente más común, digámoslo así y palomera. En fin, me encantaría que ustedes, pues, me dijeran también cuál es su película favorita de Jason Statham. A lo mejor les gusta, no sé, una anterior al famoso Transportador que creo que fue la que más le ha dado renombre o a lo mejor les gusta alguna de las que ha hecho con Guy Ritchie coméntenmelo allá justamente en la barra de comentarios y no olviden, por favor, pues, entrar a todas mis redes sociales que se las voy a estar dejando de este lado. Estamos haciendo gameplays de videojuegos Los invito a mi Facebook Gaming Se pone bastante bueno ahí la plática con ustedes buscando los objetos y, bueno, pues, unos sustos que ya pa' qué les cuento. En fin, por favor, no olviden activar la campanita suscribirse también al canal. Yo soy Ness y nos vemos en el próximo review.